¡Hola! En este vídeo vamos a ver por qué ladran los perros. Los perros ladran para comunicarse con otros perros, con otros animales o con las personas. Cuando están contentos, cuando algo les pone alerta, les asusta o están nerviosos, cuando se sienten solos, para saludar, para comunicarse a la distancia, etc. También se comunican por otras razones que tan solo ellos saben. Al igual que las personas hablamos para comunicarnos, los perros se comunican ladrando. Las personas que tienen un perro suelen distinguir las diferentes maneras de ladrar de su perro. Si lo hacen porque están asustados, contentos, cabreados, etc. En el mercado existen unos collares antiladridos que cuando el perro ladra, el collar expulsa olores o producen ruidos desagradables para el perro. El perro se da cuenta de que cuando ladra tiene un estímulo negativo y se le quita las ganas de hacerlo. Si tienes perro y tu perro ladra mucho, intenta averiguar por qué lo hace para poder solucionarlo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!